¿Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón? Baila bonito Jessica ¿Dónde se guardan esas pequeñas cosas de blanco? ¿Cómo dice? Y la melancolía se vuelve poesía Entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas Y encima la imaginación Cuando me acuerdo de ti La magia echa a volar así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego de caer el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti En camino al éxito musical Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti mi amor Ritmo Producciones Y si la piel es frágil Más fácil es la tentación Más fácil es la tentación Y busco lo imposible Teniendo todo alrededor Y la invasión de celos Y la invasión de celos Se me derrumba al cielo Y hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti La magia echa a volar así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego de caer el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Baila Teresita Barriento Cuando me acuerdo de ti Si tu fuego ilumina mi alma Y mi punto final Eres tu Que no importa perder la batalla Si al final del camino Eres mi Dios y mi cruz 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 La magia echa a volar Y así no me siento tan lejos de ti La magia echa a volar Y así no me siento tan lejos de ti Y luego de caer el vencido Eres mi Dios y mi cruz Cuando me acuerdo de ti